Nuevo año, nuevos recitales, nuevo disco. Arjón acaba de editar Viaje, su nueva producción. Y vuelve a nuestro país en septiembre. Bueno Ricardo, gracias por tu tiempo siempre. Gracias por invitarnos a tu Guatemala. Uno tiene la sensación, por tu seguridad, por tu talento como compositor, por tu éxito ya comprobado y demostrado en todo el mundo, que no hay posibilidad que le vaya mal a un disco tuyo. Bula, ¿tenés esa sensación? No, 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 para nada. Carajo, un año metí un estudio haciendo, pariendo ideas, haciendo cosas. Le pegaste el primer empujón, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿me entendés? Le decís a la gente, hicimos un disco. A mí siempre el disco más nuevo me parece el mejor de mi vida, porque es el que tenés más fresco, ¿no? Es que te representa en el momento. Peleas mucho al principio, porque el tipo aprenda a vivir solo, pero yo te digo una cosa, a este personaje dentro de un mes le va a tener que defenderse solo. Viste que ahora hay artistas que piensan en los chicos de 15, vos llegas a todas las generaciones siendo vos, canciones. No existe la receta para llegar al éxito. Lo que sí existe es la fórmula perfecta para no conseguir el éxito, y es que pensés en el éxito cuando estás haciendo el trabajo. Caigo hasta el fondo del mar Arrayando la burbuca en que no estás Imposible respirar El oxígeno se puede extingar Hablando de canciones concretas, Apnea es la primera que se conoce, ¿no? Hay una argentina, Sofía, en el video, Sofía Sámolo, por algún motivo. Yo la vi subir una montaña de 800 pies descalza entre piedras, ¿no? Y entonces pensé que había sido yo y el director y toda la gente, por supuesto, la elección perfecta, porque tiene esa parte argentina, ¿no? La mujer argentina no se dedica a ser linda, ¿no? Tiene otra parte, esa parte guerrera apareció ahí, hizo todo lo que tenía que hacer y fue un trabajo fantástico. El mío en el video fue una locura, ¿me entiendes? Lo que pasa es que lo escribí yo. Si tú no existieras, serían más gordos los días. Nosotros somos la generación sándwich, ¿no? Le hicimos caso a nuestros papás y ahora le hacemos caso a nuestros hijos. ¡Qué buena definición! Yo estoy tratando de recuperar muchas cosas de mis padres, ¿me entiendes? Que cuando había que darte un par de nalgadas, te daban un par de... ¡Ay, tú de psicología y a ver el niño de los aspectos y la barra! No, yo lo reto y después le pido perdón a mi hijo. Claro, por todo papá es culpable. Ricardo, que sea el mío que haya venido para acá. Un placer y gracias por invitarme a conocer todos tus orígenes. Felicitaciones por viaje y por este mundo arjona. Gracias. Un abrazo. Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad Se conmovió el bebé con arjona. Está bien.